¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en Tusti Arena y hoy vamos a ver al nuevo y mejoradísimo Darius o el Darío. Bueno gente, hoy quiero que investiguemos un poquito más a Darius o Darío como le decimos acá cariñosamente porque a lo largo de las actualizaciones tuvo varios buff o agregados o movimientos agregados y no le dimos la suficiente importancia que este muchacho merece y como Darío tuvo muchos cambios interesantes, quiero analizar a ver el potencial que puede llegar a tener. Primero vamos a analizar cómo funciona Darius. Darius es un cameo bastante especial, hace cosas distintas a los demás y vamos a ver qué hace. En principio lo más importante es esta patada, que te consume toda la barra de cameo. Es un movimiento ambush, lo que es muy bueno. También es un mid, fíjense, no es un alto, es un mid. Así que si vos estás por ejemplo en prisión, va a entrar siempre con mucho plus frames. Aparte cuando conecta, te lo deja al rival perfecto para combo. Y lo importante de este muchacho es que después de esta patada tiene follow ups, que quiere decir movimientos que podés continuar después de esta patada. Y acá es donde tenemos que entrar en análisis porque tienen distintas propiedades después del último parche. Vamos a lo más básico. Si después de esta patada hacemos adelante y el botón de cameo, el personaje lo va a tirar para el otro lado a Darius, lo que le da un hard knockdown. Y después Darius tiene la posibilidad de pegarte. Esto claramente entra en Mitty, así que lo podemos usar en cualquier momento. Hard knockdown, Mitty entra la patada perfecto. Se ve ahí como justo el taloncito le pega apenas se levanta, lo que nos da una oportunidad perfecta como para poder presionar después. Ya que ahí, al pegarle dos golpes entrando en Mitty y Darius, y vos después no te podés salir con armor. Así que sí o sí se tiene que cubrir. Esa es una opción, como ven también Darius, hace un overhead después de esto. Así que podés mixear un poquito con Lows y overhead, depende del personaje que tengas obviamente y que estés usando. Pero después del último parche, agregaron algo. Vos después de este movimiento, si querés, podés mantenerlo. Y Darius después se va. Como para alargarlo antes por si te quiere hacer, por ejemplo, un Delay Wake Up. Pero ahora le agregaron que no solamente puede hacer un overhead, sino que si mantenemos para abajo, hace un Low. Que ven, este Low no pega en Mitty si lo dejas así nomás. ¿Por qué? Porque el Low es más rápido que el Overhead. Y esto va a ser importante a la hora de defenderse de estos mix que puede llegar a tener Darius. Lo que hay que hacer acá es mantener y después abajo. Y como ven, hace un Low. Lo que te da muchas opciones a la hora de un Oki, por ejemplo, ir a presionar después de un combo. Ahora, no estén tampoco tan ilusionados que esto es un 50-50. ¿No? Porque fíjense que el Overhead tarda bastante más que el Low. El Low sale mucho más rápido. Entonces, es reaccionable. Es reaccionable. Si vos estás ahí y haces esto, vos te cubrís siempre abajo por el Low de Darius. Y si ves que levanta la patita, listo, te cubrís arriba. Así que no es un verdadero 50-50 porque es bastante reaccionable. Pero, si no estás atento, te puede llegar a entrar. Asimismo, cualquiera de los dos golpes que te cubras, el rival va a estar en plus frames. Así que, ojo con esto. Está bien, se lo pueden llegar a cubrir. Pero son muchos plus frames para que después pueda presionar. Pero bueno, ese es uno de los follow-ups que tiene Darius. Que, ya ven que para finalizar un combo, para entrar en Minty, seguir presionando, fijarse, detener algún que otro mix, es bastante bueno. Pero le agregaron más cositas, gente. Más, más cositas. Segundo follow-up que tiene es, después de la patada, haces a Trashicameo. Y nuestro personaje entra en un momento de combo y le pega un golpe. ¿Qué es lo agregado en este último parche? Que ahora este golpe se puede cancelar con salto. Lo que te permite continuar muchos más combos. Y lo que puede llegar a ser combos bastante, bastante fuertes. Ahora, esto es interesante, ¿no? La posibilidad de que te pueda permitir hacer combos. Obviamente hay personajes que lo van a aprovechar mucho mejor. Ermac tiene muy buenos strings en el aire que permiten después continuar combos. Así que le viene bastante bien esto. Obviamente todo esto te consume toda la barra de Cameo. Pero si lo usas de vez en cuando para hacer mucho daño como el combo de recién, no está para nada mal. Ahora, después de esta cadena, Darius puede hacer dos finisher. O sea, dos golpes finales. Y también estos dos golpes finales tienen propiedades distintas cada uno. Todo esto agregado en el último parche. Tenemos primero la doble patada. Después de el ambush, la patada, atrás Cameo y adelante Cameo. Los dos personajes hacen una patada sincronizada muy fachera. ¿Cuál es la propiedad que tiene esto? Le saca una barra de energía de super medidor al rival. Fíjense la barra de Scorpion abajo, a la derecha. Si nosotros hacemos esto y terminamos con esto, le desaparece una barra entera. Obviamente eso que tiene cargado ahí son los golpes que le hicimos recién. Porque cada vez que recibe un golpe, recibe carga. Pero le está sacando una barra entera. Esto quizás lo van a saber apreciar si por ejemplo tiene la barra total. Entonces vemos ahí. Terminamos el combo de esta manera y fíjense se le va una barra entera a Scorpion. Este nivel estratégico en una pelea de muy alto nivel puede ser bastante útil. Los que ven los torneos con nosotros cada vez que estamos en directo y vemos distintos torneos, vemos que algo que hacen los pro players es guardarse las barras para hacer el break en el momento más determinante de la pelea. Bueno, si vos haces esto ya le estás sacando una barra, le estás sacando una posibilidad de break. Porque si yo de pronto termino un combo con esto y de pronto voy y te lo abro con un overhead... Hago esto, no puede brequear. Lo abré una vez, lo abré otra vez. No me puede brequear porque le saqué barra y terminé ganando la pelea. Entonces a niveles altos y estratégicos, sobre todo analizar bien el momentum de la pelea, puede llegar a ser bastante útil. Aparte que hace bastante daño. Si lo usamos directamente para terminar combos, hace bastante daño y te da esa posibilidad también. Es que se hago muchísimo daño y le saco una barra. Bastante, bastante útil. Ahora dirán, todo esto muy lindo, muchas opciones de Darius muy bueno, pero claro, me saca toda la barra de cameo. Si yo lo hago una vez, ya me olvido en el round de poder usar a Darius otra vez. Y sí, es como una estrategia de un solo round. Pero también con el último parche le dieron otra posibilidad, otra variante a Darius y otra propiedad en su finish, en el último que nos falta ver. Si hacemos patada, atrás cameo y de vuelta atrás cameo. Vamos a estar terminando el combo de esta manera, que no le va a sacar barra de energía al rival. Lo va a dejar bastante lejos. Pero cuál es la propiedad que le dieron? Que cada uno de los golpes, cuando Darius está girando, si esos golpes conectan en hit, Darius va a recuperar barra de cameo. Fíjense la barra de Darius de cameo. Como está, obviamente, se va a gastar a medida que hacemos la patada. Pero fíjense cómo se recupera con los golpes. Fíjense, se recupera prácticamente la mitad de la barra. Esto hasta que te voy y te logro abrir nuevamente, ya Darius vuelve a tener barra de vuelta, fíjense. Y ahí ya lo tengo habilitado nuevamente. Entonces esto también, a nivel estratégico, analizando bien el contexto de la pelea, puede llegar a ser muy, muy útil. Porque fíjense, si terminamos con esto, ya tenemos la mitad. No lo tenemos lleno, es verdad. Pero con la mitad ya podemos hacer esto. Invocarlo. Entonces le da mucha, mucha versatilidad a este cameo. Como ven, tiene posibilidad de daño. Posibilidad estratégica de sacarle una barra para que no te haga break si lo podés volver a abrir. Posibilidad de ir economizando la barra de cameo para que se cargue mucho más rápido Darius y lo puedas volver a usar. Opciones de Mitty, opciones de Blow y de Overhead. La verdad es un cameo, ojo con Darius, eh. No se duerman en Darius. Así que nada, gente. Esto fue un pequeño análisis de lo que es Darius, el Darío. Todos estos cambios vinieron con la última actualización que la estuvimos viendo en directo. Está grabado por si lo quieren ver y quieren saber todos los cambios que tuvo el directo. Está ahí también para que lo puedan visualizar. Gente, nos vemos. Bye, bye.